Que Dios los bendiga mucho, son bienvenidos y nuestro hermano David, Leiva también y su esposa son bienvenidos también. A mí me gustaría que nuestro hermano David dijera unas palabras, pasa hermano para que nos diga unas palabras de un saludo, su esposa también si gusta pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya. Gracias. Y el año pasado en diciembre vine después de 26 años que tenía sin venir, el Señor me consiguió regresar y pues pasé un buen tiempo. Y luego en enero regresé otra vez cuando nuestro hermano Chechi falleció y tuvimos que venir aquí a apoyar a la familia. Este, y pues aquí estamos de regreso nuevamente. Esta mañana estuvimos en la Reforma, que es donde está mi suegra, me imagino que se acuerdan del hermano Rosario Higuera, él era mi suegro. Mi esposa es su hija, este, y estuvimos allá y nos venimos para estar aquí en esta tarde con ustedes. Este, pues que les puedo contar, este año ha sido un año difícil, en septiembre me dio un derrame cerebral, un pequeño derrame que eso me impidió tocar el teclado por algún tiempo. Ahorita estoy regresando a tocar nuevamente. Ahí voy poco a poquito, no estoy al 100% como antes, pero el Señor ha estado haciendo la obra en mí. Este, tuve que hacer muchos cambios en mi vida para poder, pues recuperarme de eso que me pasó en mi cerebro. Este, pero aquí estamos, siguiendo adelante, alabando al Señor. Qué gusto estar con ustedes y los amo a todos, a algunos los conozco, pero, pero esta congregación siempre está en nuestro corazón. Es una congregación especial para nosotros, porque aquí yo, yo aquí nací. Este, desde muy niño, siempre estaba en las bancas, abajo de las bancas, como los demás niños que crecen aquí en la iglesia. Y, y así fue creciendo, estuve tocando en la, en la orquesta junto con mis hermanos. Este, y, y, pero ya el Señor permitió que me, cuando fuera para Estados Unidos, y pues allá estamos también alabando al Señor. Y siempre estamos al pendiente, siempre estamos mirando la transmisión, siempre estamos mirando los servicios. Y, pues es un gusto, como les decía nuevamente, estar con ustedes. Yo les bendiga mucho. Paso el micrófono a mi esposa. Padre Cristo, hermanos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, gozándome juntamente. Pues estoy muy agradecida con Dios por que nos permite estar aquí. Mi esposo ama mucho esta congregación, porque como él les dijo ahorita, él de aquí salió. Y yo, pues vengo de la reforma, soy hija del hermano Rosario Higuera, y para los que no me conocen, me dicen cuca. Pues es un, es un placer, es un placer estar aquí con ustedes. Es todo mi hablar. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y sigan adelante, que ya estamos muy prontos a estar con el Señor, amén. Están pasando cosas muy, muy difíciles, pero esos son puras señales de que ya estamos pronto a estar con el Señor. Dios les bendiga. Que desean para nuestro hermano David y su esposa, que Dios los bendiga mucho. Ellos de, pues de niños, aquí, aquí estuvieron. Hermano era parte de la orquesta, tocaba el saxofón, ¿verdad, hermano? Hermano tocaba el saxofón, junto con la orquesta de niño. Él es hijo de nuestro hermano Lalo Leiva, su hermano B, la hermana Martita, que muy pronto va a estar por acá también, primero Dios, ¿verdad? Ellos se fueron hace muchos años a Estados Unidos y allá siguen sirviendo a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pues, hermanos, ella...